Hola chicos, chicas, ¿cómo va la vida? Hoy es uno de esos días, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de vez en cuando, que como que no encuentras tu lugar, como que tienes cosas que hacer y sabes que lo tienes que terminar, pero como que necesitas algo que te tranquilice, ¿no? Y lo mío es manejar, manejar a lo loco, ir a diferentes lugares hasta que encuentro mi lugar. Y tengo un buen rato manejando, fui a comprar un pre-workout, saben, ¿no? Lo que tomo para ir al gimnasio yo, déjenme que se los muestro. Ahí está alto, o sea, esta luz roja siempre se tarda un buen rato aquí. Pero fui a comprar este, que esto es lo que yo tomo antes de ir al gimnasio y me da más rendimiento y cosas así. Y fui a comprarlo y el muchacho que los vende, ay Dios mío, está tan guapito, o sea, ay, ay, chiquitito, así de y, 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 y. Y platicamos como 40 minutos, siempre que voy platicamos, 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 porque soy el único cliente al parecer. Y empezó a pedir tips, que cómo le hago para cuidarme, que qué hago, que todo eso. Ya, platicamos un buen rato, llega un cliente y dice, es que ya me voy. Pero yo tengo videos que editar, tengo trabajo que terminar, pero no encuentro mi lugar. Me siento así como que incómodo, como que acelerado, como que algo me pasa, así como que estoy intranquilo. Y estuve manejando, manejando, manejando por toda la ciudad, las calles, mirando cosas, como que eso me relajó y me calmó un poquito. Así de que ya voy a regresar a, a chambiar. Voy a, voy a un café, porque ahorita no quiero ir a casa todavía y ahí voy a editar un video hasta cuando se me acabe la batería. Y entonces vamos a nuestro hogar. Sí, señor. Ahí están estos hombres haciendo boicot contra Raylis. A ver, lean ustedes que voy manejando. No sé qué están diciendo de Raylis. Con esa muerte ahí, ay, Dios mío, qué rollo. Haciendo boicot contra un supermercado, vean el señor. Hi, cutie. Hola, guapo. Hola, guapetones, ¿cómo va la vida? Valentina, escojan muchachas, ¿cuál les gusta más? Escojan, escojan, escojan. ¿Cuál, a cuál quieren? A ver, uno, este, sexy galán o este timidón. Hola muchachos, ¿cómo están? Ay, voy llegando a casa después de un día de labores intensas. Y ahorita, antes de ponerme a hacer, voy a grabar un video para Instagram. Hola, Valentina. Ay, Valentina. Ay, Valentina. Ay, Valentina, déjame hablar, chiquita. Ay, pasé a Target. Bueno, primero, pasé a Target a comprar lo necesario, ¿no? Un desodorante. ¿Han probado estos desodorantes, muchachos? ¿O usted, señora, lo ha probado para su marido? Yo no sé, pero me llamó la atención de que es en spray. Porque ya ve que cuando se pone en... Cuando se pone en un desodorante en barra, muchas veces queda ahí como que manchadón y se ve horrible. Voy a tratar este en aerosol. A ver qué tal. Es para mí. Y como a Luis estoy seguro que no le van a gustar. Él todavía está como que quiere la barrita así, a la antigüita. Pues le compré este. A él sí le importa un comino si es blanco o es de color que sea. Y este es, pues, la barrita blanca. A ver qué. Porque casi estoy seguro que no le va a gustar el otro. Y estando ahí, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no me rasuro con un rastrillo. A menos de que tenga un evento muy importante. Así que siempre tengo como que pelitos por aquí, por aquí, por aquí. Lo único que uso es en las mañanas una rasuradora eléctrica. Pero sí quiero utilizar un rastrillo para depilar. Para rasurar más al ras. Y me conseguí esto, que es una marca bastante popular. Y nunca los había visto en Target. Es la primera vez. Y es de la marca Harry's. Y supuestamente muy bueno, que no sé qué tanto. Me costó como 10 dólares. 9.99. Y supuestamente trae el rastrillo y trae dos cuchillas. Y ya después cuando uno quiere comprar más, pues simplemente se compran las cuchillas. Tal vez la mayoría que me están viendo aquí son mujeres. Así que les va a importar un cacahuate lo que estoy hablando de esto. Pues no chicas, pongan atención porque también usted necesita comprarle cosas a su marido. Yo lo compré porque he visto un montón de fotos de este en Instagram. Así que dije, ha de ser bueno. Just Money, cómpratelo. Y vienen... Ay, miren la presentación. Aquí está. Hay de diferentes colores. Hay un color naranja. Hay un color verde olivo. Y este es un color azul. Azul. Y está de buena calidad. O sea, no se dobla. Esto es reusable. Lo único que se va a cambiar es la cabecita. Y ya trae... Trae... Trae uno. Y trae el que trae puesto. Pues son dos. Ay, qué padre. Y luego trae esto para... Pues cuando uno se va de viaje y tiene que cargarlo, lo mete ahí. Pero está bien. Está de muy buena calidad. Super cool. Espero de que este no me irrite tanto porque los otros me irritan horrible. Este se ve muy bueno. Lo voy a poner a la prueba esta noche. A ver qué tall. Y si funciona, bueno. Vale la pena, ¿eh? Porque, como les digo, lo único que se tiene que comprar después es esto. Y esto es muy barato. Creo que son tres. Tres o cinco como por siete dólares. Así que... No está mal. Y aquí trae la tarjetita de... ¿Qué será esto? Autenticidad. Ah. Oh. Es un cinco por ciento. Un cinco dólares de descuento cuando lo compre la próxima vez. Perfecto. Perfecto. Y... Llegando a casa... Las noticias... No son muy alentadoras. Me llegó una carta de BMW. De la agencia donde compré mi carro hace un año. Un poquito más de un año. Oh my God. Increíble que ya van a ser como dos... Ya van a ser dos años que lo compré. No puede ser. Y me están diciendo de que... De que la garantía de mi auto la van a extender para el tanque de gasolina. ¿Por qué? Porque supuestamente en este tipo de carros BMW... En esta... Me imagino que el modelo que yo tengo. No sé. Están experimentando fugas de... Le está liqueando. Tiene fuga de gas. Supuestamente. Y... Pues lo va a cubrir la garantía. Me lo van a extender a 120 mil millas. Yo tenía 100 mil. O 10 años. Lo que llegué primero. Ahora van a ser 120 mil. Me lo están extendiendo 20 mil millas. Así que supuestamente no es de preocuparme. Pero por si llega a pasar. Pues entonces llevo y me lo arreglan. Ay no muchachos. Pues así están las cosas. Así de que... Esto lo voy a guardar. ¿Qué les digo? O sea... Comprar un carro BMW. Tener este tipo de carros Mercedes BMW. Puede implicar gastos extremos. O sea... Cuando el carro pasa los 6, 7 años. Llegando a los 10 años de viejo. Puede tener muchísimos gastos. Y cañones. Y caros. Pero son buenos carros. A mí me encantan. Incluso antes de este que tengo. Ya tenía otro. Tal vez ustedes lo recuerdan. Era uno convertible. Un BMW convertible. Super cool. Que tuvimos un accidente. Y el carro pues quedó destrozado. Y... Pues sí. Pero ya se estaba haciendo. El viejito el carro. Tenía como unos 8 años. Y salía costoso. Cada vez que lo llevaba a... A darle una reparadita. Así de que... Es lo único que me pesó. De cuando compré mi carro. Dije. Se va a hacer viejo. Y va a costar un montón. Componerlo. Pero bueno. Así la cosa. Vamos a ver qué hacemos muchachos. A ver qué hacemos. Se me nota la cara de cansado. Un poquito ¿verdad? Cansadillo. Desde... No he dormido bien la verdad. Bueno. Voy a hacer mis cosas para después ir al gimnasio. ¿Cómo te fue hoy mi amor? La gente ha preguntado que cómo te va. Hoy no fuiste al gimnasio. Me quedaste mal. Hoy sudé como no tienes idea. Como nunca había sudado en mi vida en mi gimnasio. ¿Qué hiciste? Mira. ¿Qué hice? Uy, te fijaste el muchacho así, el brasileño que trabaja ahí, Lucas, que me salió el otro día. Pues me hizo sudar. ¿No sé? No. Mira, te voy a mostrar lo mucho que sudé. Jamás en mi vida había sudado como marrano en bolsa. Mira eso. Mira eso. Muy bien. Oh, my goodness. Oh, my goodness. ¿Y sabes quién fue el que me hizo sudar? No fue ni el brasileño aquel. No. No fuiste tú. Fue Leroy. ¿Un buen Leroy? Sí. Es el muchacho guapo que le compro cosas. Miren. Es que esta madre que vende, por Dios, me da toda la energía y me hace sudar. Esto que se llama Emerge. Es un pre-workout. Tiene cafeína. Si usted tiene intolerancia a la cafeína y se pone así medio tarugo, no la consuma. Ni le voy a recomendar, porque luego se la toma la señora a decir, es que me dio alas. Me le dio alas y va. No, pero hice 60 minutos en la escaladora derechito. Me duele el trasero como si hubieran unas nalgadas. O sea, y eso me tenía así, ya, sudando. Me da asco a mí mismo. Pero se siente rico. Es esto que está acá. Tal vez lo encuentre en su ciudad. Se llama Emerge. Emerge. Luis no lo puede tomar. Si lo toma, se muere. Se muere. No traje proteína porque no tenía... Es una excusa para volver otro día. Yo no puedo gastar todas mis fichas en una sola ida. O sea, si quiero verlo, tengo que ir otro día. Ok. Le dije que le iba a llevar unos protectores solares de los que Jasmine tiene. Jasmine Beauty. Te voy a regalar unos cuantos. ¿Cómo que unos cuantos? Te voy a regalar uno a la vez. Lo vamos a vender. Le dije, voy a dar uno. No, no, no. Marketing. No, no, madre. No, marketing fuera madre. Eso es flirtation. Cállate, flirtation. ¿Cómo te traducirías eso? Eso es coquetería. Es coquetería. Ay, ya. Es marketing. Te está dando celos. Es bien celoso. Mira, te veo las orejas cuando se te ponen de celos hasta se te paran así. Sí. No, baby, no te preocupes. Yo con él no me voy. Mira. A mí eso me queda... Me da que sin pendiente. Ay, sí. Yo sé que tienes celos. Los ojitos se te empezaron a llorar. No. Ay, cómo no. Hasta los ojitos se le ponen así lloricitos. ¿No te...? Baby, yo no te voy a dejar. Mira. ¿Cómo crees que te voy a dejar? Si la gente cada vez me dice. Me hace abrir los ojos de la bondad de hombre que tengo en casa. Lee los primeros cuatro o cinco comentarios del vlog número... ¿Cuál fue este? El doscientos ochenta o ochenta y uno. No recuerdo. Los primeros cuatro o cinco. Y di quién o lo mandó. Dice, esta es de Belletisma 24. Dice, Luis es un amor. Está super hot. No, no, no. No, lee lo malo que dice ahí. Luis es un amor. Gracias. Gracias por subir lindos videos. Este es el que me mandó. Irma Nath... Nathaly. A ver, ponte acá porque estás muy lejos. Dice, ah... Dice, hola, en serio, ¿qué bendecido estás con tu esposo? No, nunca te llega a casa con las mamas vacías, eso es cierto. Nunca llegué a casa con mamas vacías. Mira, no me trajo cuatro. ¿Cuántos aguacates trajiste? Ya nos tragamos dos, ¿no? Trabamos dos llenos de comida. Ay, tú siempre traes comida como si tuvieras veinte hijos. Déjenme ver si es cierto. Yo no le creo. Ajá, trajo huevos, trajo kombucha, trajo zanahorias, trajo leche. Muy bien, baby. ¿Qué más dice? Dice, qué lindos cosas se trajo, Luis. Me recuerda a mi tlaquepaque, por favorito. Ah. Puro México, sí, señor. A Luis le gusta tlaquepaque. 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 Ay, hermano, en este video me encantó. Tus caritas que pones cuando estás con Luis, estás bien enamoradote. Sí, ya ves, tarugo. Tú no aprecias. Y no es un caso. ¡Azulte! Maribel, que descanses. Marina, a lower. Arriba los marranes. ¿Los qué? Los marranes. Me imagino que los cochinitos. Jijiji, juu. Arriba la comida. Jiji, qué voz de Luis. No, gracias, Maribel Ochoa Arroyo. Lady Sandoval, lady. Hola, Luis. Hola, feliz semana para ustedes. Gracias por alegrarme el día. Se les quiere. Uy, se puso sensual y cada vez que se despide súper bien. Ya ves. Sí. Mira, Grace Grace nos saludó. ¿Y cómo, cómo están? Grace Grace nos preguntó que quién escogió los colores de tu casa, que está bien colorida y así. Sí, yo. Luis escogió esos colores. Y qué color recomiendas para su casa, porque su casa es blanca, blanca, parece un hospital. Parece un sanatorio de locos. No, vive ella. Es la que saludamos el niño del otro día que cumple años. Vivo por ahí en el sur de California. Lo que quieres son colores alegres, colores pasteles. Pero va, depende de la personalidad de cada quien. Colores pasteles. Tienes unos amarillos así, de chingame la pupila. No, no, no. No, no. Amarillos tengo. Allá, por ejemplo, son tres tipos de verdes. Son verdes de diferentes tonos. Pero es que todo va con tu personalidad. Aquí a Luis le gustan los colores muy llamativos. La casa siempre, las ventanas, como pueden ver, las persianas, entra mucha luz. Entra mucha luz. O sea, si tienes una casa cerrada y pones un color amarillo, pues se va a mirar medio raro. Lo que pasa es que los colores también pueden ayudarte a tu sentido de amor. En tu recámara nunca pongas un amarillo, un verde. Si no, no es bajar a dormir. Usa colores pasteles, suavecitos. Colores más, más, más que te den paz. Tranquilidad. El blanco es un color, o sea... Es muy neutro. Pero a veces falta color. Es neutro. O sea, lo que puede hacer ella, o sea, si quiere tener blanco, puede usar cuadros muy coloridos y eso le resalta más. Y espejos. Y espejos. O sea, no es que tenga que pintar la casa totalmente. O sea, puede usar contrastes. Más que nada, todos contrastes. Es que es hasta diseñador interior. No, no. Es únicamente un gusto. A mí también me gustan así. O sea, la siguiente casa que tengamos va a ser una casa con bastante luz. Quiero ladrillo. Pero quiero ladrillo. Bueno, o sea, va a haber... Yo no quiero pared así, quiero un ladrillo. Que se vea el ladrillo. Y muy industrial. Puede ser rústica. Muy rústica. O sea, siempre te he dicho que me gustaría utilizar shipping containers. Luis quiere hacer casa, es un contenedor. Ya se los mostramos una vez. O sea, pero esa es la idea. Y este verano voy a empezar a... Tenemos que pintar esa casa. ...patar los diseños, ¿eh? Y te acuerdas que habíamos... Me habías dicho que íbamos a renovar esta casa. No hemos hecho ni madres. En vez de que la vas a renovarla. Más que si hay que pintarla. La vas a pintarla. Hay muchas cosas que quieren utilizar. ¿Sabe un cochino ahí? Esa, la parte de afuera hay que limpiarlo también. Hay que buscar la manera de ese bote de basura se esconda porque no lo quiero tener ahí. No habrá una forma de esconder uno como... ¿Sabe? Los que metes a los cajones... ¿Le metes y le sacas? Están muy pequeños. ¿Y qué tanta basura tiramos aquí? O sea... ¿A quién se lo escondes el bote de basura? Si viene gente, el bote de basura se saca. Sí, pero es que ahí se da malo tener el bote en la basura. Parece un basuquero. ¿Vuestra a tener algo? Está cerrado todo. ¿Vuestra a tener algo? A mí me gusta limpio. No me gusta tener nada encima. Yo sé, pero... Que el miércoles voy a llevar a donar esas cajas que tengo. Esas camas a un lugar de señores desemparados. Ya tienes más de dos meses con eso. O sea, yo no puedo hacer todo. El miércoles lo voy a llevar. Ok. Te amamos, baby. Yo también. Despídete. La gente, ya las emocionaste. Ya las... Y nos dicen que ¿por qué no tenemos un podcast o un programa de radio tú y yo? Me gustaría. ¿Y de qué vamos a hablar? De cualquier tema. Aparte, lo que hablamos aquí. Bueno, una temática más... Más madura, me imagino. No, no, no. Aquí con eso no se puede hablar más madura. Es que aburrido. Bueno, entonces hagamos algo más que sustancia, me imagino. ¿Por qué no hacemos un podcast en donde se te van las piernas y tú estás en calzones? A mí se me ve la cara y se ven las piernas para abajo y sin chones. Y le ponemos... Estamos hablando de... Medias de... Video podcast. Video podcast. Video podcast. ¿Y eso? ¿Para qué me quieres vivir en calzones? Para levantar el rey. ¿Sabes qué? No se preocupen por... No nos vamos a ir de YouTube. YouTube está en crisis. YouTube ya no le está dando dinero a los YouTubers así grandes. Y aquí es cuando se va a dar cuenta. Es que está en un boicot. Todas las marcas están yendo de YouTube. Todas. ¿Dónde están yendo? Están haciendo boicot. Están quitando su publicidad. Y al quitar la publicidad no hay dinero para los creadores. Y el no. Y los creadores que están haciendo esto por dinero. Van a ver que se van a ir tarde o temprano. Y los que estamos aquí desde hace años. Desde que antes de YouTube nos pagara. No vamos a quedar. Porque lo hacemos por la pasión. Diría a mi suegra. Ya Dios proveerá. Ya Dios proveerá. Ya Dios proveerá. Ya proveeré yo. Ya proveeré yo. Dios. Ya me voy. Vé, vámonos. Ándale. Respírate como siempre. Chicas y chicos. Buenas noches. Que descansen. Chao.